Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio, a través de la Fuerza Naval. En el periodo del 14 al 20 de mayo de 2021, brindó protección, seguridad e inspección de embarcaciones y flota pesquera e industrial, que zarparon en los principales puertos marítimos, lacustres y fluviales, haciendo valer las leyes y regulaciones de nuestro país. En el Océano Pacífico, a través del Distrito Naval Pacífico, se brindó protección y seguridad a 13 buques mercantes, contribuyendo de esta forma a la exportación de 16.797 toneladas métricas de mercadería en general, importándose 19.343 toneladas métricas de mercadería en general, 78.782 barriles de gasolina, 65.544 barriles de fuel oil, 31.502 toneladas de granos, maíz y soya, 121 vehículos, 52.901 toneladas métricas de reconstituyente de petróleo y 14.794 toneladas métricas de fertilizante. En el Mar Caribe, a través del Distrito Naval Caribe, se brindó protección y seguridad para dos buques mercantes, con más de 550 toneladas métricas de mercadería de importación y más de 420 toneladas métricas de mercadería de exportación, atendiéndose también cuatro buques tanque, con 5.108 barriles de diésel y 900 barriles de gasolina. De igual manera, se atendieron 32 barcos de cabotaje, con 920 toneladas métricas de mercadería, con destino a los puertos de Bluefields, El Blof, Corn Island y Cayos Miskitos. Asimismo, se reseccionaron 27 barcos de la flota pesquera e industrial, aportando la producción de 44.596 libras de producto marino, en los lagos Solotlán, Cozibuelca y en el río San Juan. A través del Destacamento Naval de Aguas Interiores Comandante Lero Sánchez Vázquez, se brindó cobertura, seguridad e inspección a 396 ferries y embarcaciones. En Moyo Galpa, Isla de Ometepe, se atendieron 102 ferries de transporte de carga, con 4.210 pasajeros, con ruta acuática hacia el puerto de San Jorge. En San Jorge, Rivas, se brindó cobertura a 110 ferries de carga, con 3.145 pasajeros, con ruta acuática San Jorge, Isla de Ometepe. Y en San Carlos, Río San Juan, se atendieron 184 lanchas, con 3.623 pasajeros, cuyas embarcaciones cubren la ruta San Carlos, El Castillo, San Juan de Nicaragua. A través de estas acciones, la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, apoya el desarrollo económico del país en beneficio de toda la población, contribuyendo a mantener el estatus de puertos seguros, en cumplimiento de las misiones y tareas. Todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.